Y para los enamorados, ¿esto qué dice? Querida cadena, Esther María, muchas gracias. 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 Querida cadena, Esther María. Querida cadena, Esther María, muchas gracias. Querida cadena, Esther María, muchas gracias. Querida cadena, Esther María, muchas gracias. Querida cadena, Esther María. Querida cadena, Esther María, muchas gracias. 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡El aplauso a Arjada!